Nos vamos, solo voy a dar un mensaje rápido. A ver mis mitoteras, solo voy a dar un mensaje muy rápido. Ok, anda por ahí una persona que chupa niejas y pequeñas a cambio de seguidores, ¿saben? Hay gente que chupa cosas, anda diciendo que me va a demandar y nada más les aviso que a mí me demandan cada bonita semana. Cada bendita semana y es por eso que tengo conmigo un equipo de los mejores abogados aquí en Tijuana que litigan en todo el país y también en Estados Unidos. Y nunca he perdido una pinche edad, una bonita semana. Nunca he perdido una bonita demanda. Y quiero informarles que tengo tiendas de Soul Beauty and Care por todo el país mexicano y en gran parte de Estados Unidos también. Entonces cada rato me demandan de las diferentes tiendas o como cuando fuiste a sacar a la ratera, etc. Yo cada rato tengo problemas legales por medio de mis empresas que ustedes conocen. Ustedes conocen algunas empresas por la razón de que son empresas que venden productos al público. Como Soul Beauty and Care que vende prendas de moldeo, el comercial, obviamente. Tiendas, ropa deportiva. Soul Beauty and Care. Soul Beauty and Care. ¿Ok? Conocen lo que es Doll Beauty, que es una empresa de nueva creación de maquillaje. Y conocen Golden Lion, que es una empresa de otro tipo de productos. ¿Ok? Pero también hay empresas de la Soul León que ustedes no conocen porque no son de venta al público y por esa razón no les informo yo. Lo cual quiere decir que vivo demandada. Cuando no es porque un empleado se quebró un dedito, se machucó, le picó una mosca. O sea, para que sepan eso. Y tengo también muchas demandas, pero muchas de cada rato directas contra mí, pon el cargador, baby, porque ya se puso... ¿Rojo? Rojo. ¿Y saben qué me gusta? ¿Y qué me encapricha? ¿Qué me demanden en otros estados? ¡What the art! En el mejor momento, perro. Doggy. 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 Pero no estoy diciendo nada. Pues es que ya, o sea, para que no me tengan que ahorrar. ¿Saben qué es lo que más me gusta? Y me encapricha. Que me demanden, pero en otros estados. En otros estados, no aquí en Baja California. Y que me hagan ir. Porque nunca pierdo una demanda. Porque, o sea, yo tengo un equipo de perras de pelea, de perros de pelea, como abogados. De doggies de pelea. De doggies. Ahí está una doggie. Pero esta no es una pobre doggie. Esta es una doggie, doggie, doggie. Una doberma. Una doberma. Con una compás. Ok, chicas. Este, quiero que sepan que tenemos un despacho que nos respalda. Y, ojalá, la chupa picadientes, viejos, me demande, pero no otro estado. Porque la voy a contrademandar y nunca pierdo. Y en la contrademanda vas a tener que pagar todos mis gastos de traslado. Ya sea a Guadalajara, Ciudad de México, a cualquier lugar, a cualquier estado, vas a pagar mi traslado y el de las 30 personas que viajan conmigo. Porque es comprobar que toda la vida yo viajo así. Sí, no es algo que va a cambiar nada más porque ella viaja así, entonces al momento de ganar la denuncia que le interpongan, pues ella va a demandar con todos los gastos que se generen, incluidos los honorarios de los alumnos. Escuchaste chupañejitas, chupañejitas, ¿ves? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? No, cuando voy a tener que eliminar el pinche en vivo, el bonito en vivo. Entonces, chupañejitas, es que aquí está esperando a la abogada. Porque quiere comprar también una casa nueva. Porque mis abogados viajan desde donde yo estoy, chupañejitas, y cobran extra. Y nunca hemos perdido porque tengo un grupo de abogados. Ahí porque me da lástima la pobre chupañejitas. Raúl sí puede decir pobre chupañejitas, ¿no? Pero tú sabes que es una añeja. ¿Sabes que es una añejita? Porque pueden haber añejas, añejas así. Ñejas, pero una añejita. Güey, mejor hubieras pagado seguidores a la chingada que te voy a chupar la añejita. Pues espero tu demanda, chupañejita. Espero tu demanda. Aquí, mira, perdiando. Ay, no, no, no. No se voy a hacer ver. No se ve. Están perdiando solas. Porque tampoco puedo poner música porque me bloquean, pues. Hagan el bitoso. Chequea como se menea. Y la liga de acá. No, ya hace por acá. Por acá. Por acá. Es así. Uuuu. Y así. Uuuu. Chequea como se menea. Uuuu. Así se menea la chupañequita. Contraigo a los pobres seguidores. Así estaba la chupañequita. Pero no dije nada. Estoy bailando. Me está bailando a mí. Así se meneaba la chupañequita. No sé si. No le está bailando a la abogada. Yo no sé qué quiere decir. Pero abogada, vamos a ir a ver casos y una vez vas viendo la tuya. Ah, claro. Porque yo voy a pagar por adelantado. Pero así me lleve meses. Tú voy, cobras y cobras. O años. O años. O años. ¿Qué le dije a abogada del último caso en el que me demandaron? Porque tengo un chingo. Ya le dije. Eso. Y te lo. Sí, dilo, dilo. Ok. Dijo. Sí, las dos serías. Sí, ok. Que nos aventáramos el tiempo que nos teníamos que aventar. Eso quiere decir que pueden ser meses, pueden ser muchos años. Y que íbamos a demandar a la persona que la denunció. Injustificadamente tengo que decirlo. Y vamos a ganar. Vamos a ganar esa denuncia. Vamos a demandarla por. Contra los daños. Ajá. Por los daños a su persona. Todos los gastos generados, que son muchos. Camionetas blindadas. Camionetas blindadas. Viáticos. Viajes. Hoteles. Vuelos. Camionetas. Comidas. Honorarios de abogados. Súmenes, súmenes, súmenes. Y cuando uno demanda, pues uno le tiene que regresar esa cantidad de dinero que gastó. Entonces, pues cuando se regrese, me dijo que yo me voy a quedar con todo. Así que chupaniejitas, le manda. Le dije, licenciada. En tu, cuando pelees, ahí pelea, pelea, pelea. Y cuando ganes, ganes, como todas las de siempre, te regalo todo. O sea, yo voy a pagar todos los gastos y cuando ella cobre todos esos gastos, es pa' ella. Lo que se haya gastado. Así que nada. Recuerda. Ahora sí, bueno. Así estaba la chupaniejita. Seguidores, seguidores, seguidores. Seguidores. Dame la ñejita. Dame la ñejita, dale la ñejita. Raúl, no, Raúl, no estás viendo el en vivo de casualidad. Claro. Ah. ¿Qué? La verdad es que tu mayor vez es la de bullying, así que bájame. Pero no estoy diciendo bullying, ¿dónde dije? Sara. Y ñejo. Cortito estaba. Y flaco. Y cortito y ñejo. Eso lo dijo alguien que le re que te consta cómo estaba. Así que no te preocupes. Pues sí, chicas. Pues sí, chicas. Corten. Y la licenciada necesita más dinero. ¿Por qué han de saber que tiene su chacal? Ah, no es cierto. Todavía. Un chacal. No tengo chacal. Pero ocupamos un chacal que le cobre a la abogada. No importa. Dice, eso es ciberbullying. Dígame, abogada, ¿eso es ciberbullying? No. No estamos diciendo nada, absolutamente nada concreto de una persona. Es general. Y la que tenga para decir lo que quiera con su abogada a un lado y con su ingeniero en el otro lado. Dice, chacal.